Hola amigos, bienvenidos a bandas antiguas de World of Warcraft, en esta oportunidad les presentamos una mítica banda clásica y conocida por todos, Nasramas. No se olviden de suscribirse, dejar tu comentario y también tu like. Sin más, empecemos. Gracias por ver el video. No tienes derecho a vivir. Vamos en la muerte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en un video nuevo. Saludos.